Medio centenar de migrantes que acampaban en las calles de la fronteriza Ciudad Juárez, en México, fueron desalojados por policías municipales. El objetivo era el de llevarlos a un lugar acondicionado, lejos del frío, la lluvia y demás peligros, y a la vez para que no estén sobre las inmediaciones del Palacio Municipal. Acerca de este espacio que fue dispuesto, se refirió el secretario del Ayuntamiento de la Ciudad, Héctor Ortiz. Estamos teniendo un acompañamiento con el Instituto Nacional de Migración en el que se está adecuando un espacio el cual tiene no solamente todas las comodidades que se puedan generar, dependiendo obviamente de las circunstancias en las que nos encontramos, que tiene aire acondicionado, tiene extintores, está con electrificación, tiene baños, tiene todo. Pese a esto, el desalojo se llevó a cabo en medio de forcejeos entre policías inmigrantes, quienes se oponían a dejar sus campamentos. El venezolano Jonathan González es uno de ellos. Cabe resaltar que el flujo migratorio y la tensión en las fronteras han crecido en las últimas semanas tras el fin del título 42, la medida con la que fueron expulsados 2,8 millones de migrantes.